Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma En el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa, desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío, en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia, iniciamos con las informaciones Tamara Zamora, madre de la prisionera política Amaya Coppens, dijo este martes que su hija fue agredida físicamente por una oficial Cuando esta reclamaba un medicamento llevado por sus padres para tratar afectaciones de salud Zamora dijo que han reconocido a la oficial que sujetó del cuello a Amaya Coppens Además, que se ha mostrado violenta y agresiva en el trato hacia la dirigente estudiantil Tuvimos una visita hoy en la mañana y de hecho ya el ambiente era bastante agresivo Un oficial que en medio de la visita se nos vino que quería revisar las cosas, o sea, interrumpiendo nuestra visita La Amaya nos estuvo contando de que hay una oficial que realmente las trata muy mal Es decir, que hay trato verbal, pero además hay una indiferencia ante el estado de salud de ellas No solo la Amaya tiene problemas de presión y pedía el medicamento Entonces nosotros hemos considerado, hemos comprado el medicamento de la Amaya para poder pasárselo Y en eso estábamos solicitando al guardia de ahí, al responsable de que le pasaran el medicamento Porque no se lo habían pasado Hoy en la mañana yo encontré a la Amaya un semblante que no me gusta Yo no la vi bien Entonces estaba preocupada porque saliendo del grupo nuestro Pero el grupo que pasó después nos contó que sí fue un oficial agresivamente Ella estaba reclamando por su medicamento y al parecer nos cuentan que en ese momento la agarró del cuello y la dejó marcada La Amaya de alguna manera pienso que se defendió, pero ya es una agresión física Es decir, la Amaya estaba pidiendo su medicamento y ella está mal Entonces ante este hecho violento yo tengo temor de que se le haya disparado incluso más la presión Entonces, pero además yo quiero denunciar a esa policía agresiva ¿Verdad? Este, tenemos que se llama... ¿Vania? ¿Yo vania? Darío Noticias El fin de semana, luego que la policía abatió a tiros a tres civiles y dos oficiales Si resultaran muertos, un fuerte operativo de la institución y paramilitares desencadenó el secuestro de civiles Entre ellos Julia Hernández, quien ha sido trasladada de Masaya a Managua, aseguran sus familiares En una denuncia interpuesta a través de defensores del pueblo, familiares de Julia Hernández Presumen que la detención de esta podría ser por haber participado en marchas antigobierno Para presentar el caso de mi tía, que fue llevada el sábado 30 de noviembre Fue detenida a las 4 de la tarde Ella andaba, estaba en su casa Fue después del operativo que se le hizo a la supuesta banda delincuencial de Chabelo Eso se vio en las noticias muy temprano Pero ese mismo día se dijo que se habían corrido hacia el sector de la comarca de Jocote Así que ese día hubo un operativo donde anduvieron paramilitares, policías Anduvieron bastante por lo que era un fuerte operativo buscando supuestamente a esta banda Ese mismo día se llevan a mi tía, que yo lo que sé que estaba en su casa Y solo lo pasaron de frente, donde nosotros la cambiaron de una camioneta de policía La cambiaron a una Jailu Gris Y únicamente eso fue lo que supimos Fuimos a la policía de aquí de Masaya Y nos dijeron que solo estaba en investigación Y fuimos varias veces y solo lo mismo nos repetían Ahora dicen que ya se la llevaron al chipote Que fue el traslado, se hizo el domingo por la tarde Es lamentable ver que se siguen las detenciones ilegales Vemos que se siguen utilizando fuerzas irregulares Que no están autorizadas por la ley Para realizar este tipo de actividades Como defensores del pueblo Nosotros pues estaremos interponiendo formal recursos De exhibición personal a favor de esta persona Asimismo pues estaríamos asumiendo la defensa De un dado caso que las autoridades le imputen algún tipo de supuesto ilícito A esta ciudadana Darío Noticias La muerte de tres civiles y dos miembros de la Policía Nacional En Masaya el fin de semana Es un acontecimiento que jamás debió haber ocurrido Reflexiona el general en retiro del ejército de Nicaragua Hugo Torres Se debe a la irresponsabilidad de Ortega y Murillo Que de acuerdo al ex militar La pareja presidencial no le importa exponer tampoco A los miembros de la fuerza policial Es lamentable Lo menos que podemos decir es que es muy lamentable Porque hay víctimas mortales Producto de una acción ilegal de la policía Que ya se acostumbró desde hace tiempo A actuar violando los procedimientos legales Sin órdenes de allanamiento Sin seguir debidos procesos de investigación Y en consecuencia de captura de los supuestamente implicados En algún tipo de delitos Y más lamentable aún porque Si nos guiamos por las declaraciones De los familiares de las víctimas civiles de Masaya Los mismos no formaban parte de ninguna banda delictiva Sino que por el contrario Eran miembros de las sociedades de Masaya Opositores que habían estado En la lucha cívica del año pasado Y que por estas razones Según los familiares Fueron objeto de persecución Hasta culminar en esta verdadera tragedia No debía haber ocurrido esto Nunca Nunca No debía haber ocurrido además Que producto de estos enfrentamientos También murieran Policías Creo que la irresponsabilidad De Ortega Y de la señora Murillo Está llegando a límites Que no sospechábamos Que ya no le importa Inclusive exponer A los propios miembros De las fuerzas policiales A situaciones En que tengan que perder la vida Por defender a una pareja en el poder Entonces Eso es sumamente lamentable Darío Noticias Desde Estados Unidos Miguel Luz Sandoval Viuda de Ángel Gaona Periodista nicaragüense Hace asesinado en Bluefields Al inicio de las protestas Antigubernamentales En abril 2018 Sigue demandando justicia Por el asesinato De su esposo Sandoval Quien tiene asilo político En Estados Unidos Acusa a la policía De Nicaragua De cometer el delito Y denunciarlo Fue la razón Que la obligó A salir del país Totalmente destruida Todo diablo Ángel Ángel Miguel Luz Sandoval Registró a través De una pantalla La muerte De su esposo Termina la transmisión Se cae el teléfono Y yo estoy viendo eso A través del Facebook Live Ángel Gaona Cubría una protesta Contra la reforma Del sistema De seguridad social En Nicaragua El CAE Lo asesinan Miembros De la policía nacional La muerte No menguó Su búsqueda de justicia Lo que detonó amenazas Según afirmó A que me callara A que desistiera Del caso Sin embargo Su convicción La llevó a la capital De Estados Unidos A denunciar Ante la OEA Y ante el Congreso Lo que pasaba En Nicaragua Antes de partir Sus fuentes Le dijeron Que su vida Corría peligro Si regresaba A su país Hay un plan Para asesinarme En Nicaragua Al bajar Del avión Aún así volvió Ya que su hija Se encontraba En Nicaragua Al llegar La resguardaron En casas de refugio Hasta que se exilió En Estados Unidos A luchar como nicaragüense A luchar como madre Acá tú te olvidas De tu profesión Por un momento Porque debes de trabajar En lo que salga Para poder Mantener a tu hija Su hija Amanda Tiene un deseo Libertad para los presos políticos Y justicia para mi papito La justicia de Nicaragua Condenó a los responsables Del crimen Sin embargo Su viuda sostiene Que la policía nacional Fue la que terminó Con su vida Trece meses después Los sentenciados Fueron excarcelados Bajo la ley de amnistía Decretada por el presidente Ortega Darío Noticias El excomandante guerrillero Henry Ruiz Ahora crítico de Daniel Ortega Asegura que el nivel de represión Como de la misma policía nacional Ha escalado Lo que genera cierta tensión Dentro de la sociedad nicaragüense Pero que esta Debe mantener los principios pacíficos Y cívicos De la lucha contra el régimen sandinista Porque es mucho El nivel represivo Sobre el que están cargando Las instituciones Como la policía Para reprimir al pueblo Yo no descarto Que haya cierta impaciencia Que algún Que otro ciudadano Diga No, esto lo tenemos que resolver A tiro Matando Emboscando No descarto nada de eso Pero eso tiene que ser Una golondrina Solitaria En un verano No puede ser La tendencia La tendencia que hemos escogido Es la cívica Y pacífica Para llegar A un evento Que tiene que ser Un evento aposiósico A favor del pueblo Las elecciones De noviembre de 2011 Para eso hay que tener Paciencia Y terquedad No podemos De asustarnos Que porque un grupo Dijo una cosa Yo ya me retiro Porque yo no me entiendo Con esto Se está hablando Que tenemos que reunir Condiciones óptimas Para la elección No la va a ver Ese es un grupo Tirano y fachista No la va a aceptar Pero la voluntad Del pueblo superior Vamos a salir a la calle Como derecho Porque las elecciones No son elecciones Particulares De un solo territorio Son elecciones Nacionales De todo el territorio Y la expresión De abril Del año pasado Fue una expresión Localizada Este evento Que esperamos El de Las elecciones De noviembre de 2011 Es un evento Nacional Y allí tenemos Que estar todos Despiertos Para construir Ese trabajo Que nos va a dar La victoria Este electoral Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter YouTube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias